Hola, ¿qué tal? ¿Estáis buscando un PC económico para hacer streaming? Pero no tan solo que os sirva para hablar con el chat, porque para hacer un IRL ahí charlando, pues tampoco te hace falta un equipo muy bueno, sino que también os pueda servir para, mientras tanto, jugar a videojuegos, a un GTA V, un Fornite o algún título más exigente y tener pestañas de Chrome abiertas. Todo eso sin que explote y sin gastar demasiado dinero. Pues ahora mismo eso es imposible, porque no hay stock de nada. Fin del vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme, podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Y nos vemos... ¿Dónde nos vemos? En el siguiente vídeo. ¡Chao!